Hola, mi nombre es Claudia Martín, soy profesora y co-directora de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de American University Washington College of Law. La Academia ha organizado por 26 años el Concurso Interamericano de Derechos Humanos que se basa en el funcionamiento de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos especialmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también co-patrocina el Concurso Mundial Nelson Maldena que se basa en el Sistema Universal específicamente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Como profesora, como co-directora de la Academia, tengo un profundo compromiso con la pedagogía de los concursos simulados o mood courts. Creo que específicamente son una herramienta para que los estudiantes no solo aprendan sobre Derecho, sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos sino que también se comprometan con un objetivo que es la protección de los que menos tienen. Yo sé que este año ha sido un año muy difícil para todos que la pandemia nos ha presentado muchos obstáculos y desafíos para cumplir con nuestros proyectos y nuestros sueños. Sin embargo, como abogados de Derechos Humanos o futuros abogados de Derechos Humanos tenemos que demostrar nuestra resiliencia y seguir trabajando consistentemente por un mundo mejor. Quiero alentarlos específicamente a que el año 2021 sea un año de proyectos y que puedan participar de concursos como el concurso mundial Nelson Mandela para poder cumplir con sus objetivos de formación en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Espero verlos en las rondas virtuales del concurso o cualquier otro lugar en el mundo cuando la pandemia se acabe. Muchas gracias a todos y mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.